Hoy, viernes 28, tuvimos la primera reunión de mesa técnica salarial en la que el gobierno trajo una oferta salarial consistente en un 7,1% de incremento sobre los haberes del mes de marzo alcanzando un 14,6% sobre los sueldos del mes de junio. Esta oferta fue considerada insuficiente por parte de la JB en primer lugar porque no garantiza recuperación alguna del salario perdido en 2018 y 2019 y en segundo lugar porque no prevé retroactividad alguna que nos permita percibir aumento salarial antes del mes de abril. Además, la JB reclamó la incorporación de la devolución del 3% de antigüedad y la devolución de los descuentos por paro de 2018 y 2019. Frente al rechazo de la JB, el Ministerio de Trabajo solicitó un cuarto intermedio para retomar las negociaciones el próximo lunes 2 de marzo en horas de la mañana.